Frank Nijaus, ejecutivo de una empresa estadounidense, secuestrado en Caracas, apareció luego de tres años cerca de Ciudad Bolívar. Este documento fírmico es una exclusiva mundial lograda por nuestro corresponsal en Ciudad Bolívar, Marcos Dinelli. Alarmados los funcionarios de la Policía Técnica Judicial de la Delegación de Ciudad Bolívar, se trasladaron al lugar donde se encontraba este señor, el gringo. Entonces, nosotros lo seguimos y llegamos hasta la entrada. Allá se nos advirtió que no podíamos ingresar al ato, puesto que se suponía que había guerrilleros y que por lo tanto no respondían por la vía de nosotros. Continuamos el recorrido por nuestra cuenta y sin querer queriendo, llegamos a una vivienda donde fuimos a solicitar auxilio y resulta que en esta casa se encontraba el señor Frank William Nijaus, esposado. Cuando yo me lo encuentro, la emoción mía fue tan grande que comencé a grabarlo como loco. El tipo pensaba que yo lo estaba apuntando con un arma. Se arrodilla y me dice que no le dispare. Cuando me identifico como periodista, el hombre, en vez de apartarse y de darme oportunidades para que me dijera qué es lo que estaba ocurriendo, comenzó a abrazar y yo no había nada que hacer con la cámara. Fue una de las experiencias más agradables y más emotivas que pueda tener una persona que le guste esta profesión.